... Eh, senador, ya debería haber aprendido que no hace falta quórum para la sesión del día de hoy, gracias. Debería haber aprendido... Bueno, ahí está, ese momento que sucedió en el Senado hace un par de días, que todos escucharon, nos hace entrar a la siguiente historia, que vamos a ir acá en Radio Rebelde, Arriba Quemando el Sol, cuando Cristina le dijo a Lustó, vos me enseñaste con la 125, que Lustó le decía que tenían que aprender de economía. Y para hablar de este tema, justamente, tenemos a Eduardo Buzzi, es ex-presidente de la Federación Agraria Argentina, bueno, un compañero que todos conocemos. Eduardo, ¿cómo estás? Acá en Radio Rebelde, te saludamos, Nahuel y Tomás, buen día. ¿Cómo andan, muchachos? Buen día, un gusto saludarlos a ustedes y a la audiencia de Radio Rebelde. Muchas gracias. Muchas gracias, muchas gracias por estos minutos, el gusto es nuestro, y bueno, seguramente lo viste el momento ese, lo escuchaste, y nos interesa saber qué te sucedió a vos, ¿no? Después de ese duro 2008, esto que sucedió entre Lustó y la vicepresidenta. A ver, Lustó, ahora, lo que pasó esta semana, a ver, no está bueno porque esas chicanas, esos cruces, le quitan calidad, representatividad, prestigio a la representación política, ¿no? Si uno suma todos los problemas que hay, que venimos acumulándolo en los últimos 10 años, y además los representantes políticos entran en esta chicanada, bueno, la sociedad cada vez ve peor a la representación política, esa crisis de representatividad debería preocuparnos a los argentinos, ¿sí? Digamos, eso, cierro el paréntesis, bueno, específicamente del reproche este de Lustó, si deberían aprender economía. Él, ¿con qué autoridad le puede decir eso a Cristina? Y cuando Cristina le devuelve, nos enseñaste vos con la 125, ella sabe perfectamente lo que la 125 provocó, y justamente es Martín Lustó el autor, ¿no? En estos últimos 3 años he estado en innumerables reportajes recordando justamente la autoría intelectual de ese engendro, porque la grieta en la Argentina tiene que ver con muchísimos capítulos, pero el capítulo de 2008 tiene que ver con la resolución de Martín Lustó, él fue el autor principal. Entonces, que generó, además, una revuelta fiscal, porque engaña al matrimonio presidencial, diciéndole que todo estaba acordado con las entidades productores, y no había, nosotros lo enteramos, porque en la cadena nacional que hizo la conferencia de prensa, que hizo aquel martes 11 de marzo de 2008, a las 18 horas, 6 de la tarde, en el televisor, aparece Lustó, explicando que iba a cobrar el 58% de retención a los productores si las hojas llegaban a 600 dólares de la tonelada. Es decir, un engendro de tal magnitud, una confiscación autoritaria de tal nivel, que significó una revuelta fiscal, que forma parte de la historia contemporánea argentina, y él es el autor. Entonces, cuando dice, deberían aprender economía, me parece que se llevó economía a marzo, es justamente el que nos quiere explicar economía a los argentinos ahora, ¿se entiende, muchachos? Pero, entonces, la verdad genera, ¿qué genera? Genera impotencia. Es decir, nosotros, en aquel momento, bueno, después la cosa se complicó, intervinieron los multimedios, intervinieron los grupos de poder, y hubo una porción de la sociedad que se puso a favor de los productores, y se dividió la sociedad, y bueno, toda una situación muy compleja, emanada de una resolución equivocada, una resolución confiscatoria de un muchacho que evidentemente se equivocó feo en aquel momento, punto. Entonces, esto es que explicárselo a la sociedad con claridad, es lo que me parece que hay que hacer, y yo les agradezco estos minutos que me están dando, muchachos, ¿sí? No, por favor, es interesantísimo todo lo que nos... todo lo que te salió, realmente que queríamos escucharte, bueno, de ese mal momento, de ese mal 2008 realmente de nuestro país. Te llevo un poco al día de hoy, Eduardo, hablando de malos momentos también. Bueno, se supo hace unas horas nada más este 8,4 de inflación de abril, durísimo, realmente número durísimo. Bueno, imagino igualmente, en principio preocupado como todos, pero vos, como quisiera, no hacer el juego de si te llama Alberto, de si te llama Mase y te pregunta, pero vos, ¿por dónde irías para tratar de paliar esto? Mira, hay un intento de evaluatorio que ya está por cumplir un año. En mitad del año pasado ya había un intento de llevar el dólar a la estratosfera. Eso sigue sucediendo y eso sigue condicionando al resto de la economía argentina, para sostener el tipo de cambio a valores más o menos estabilizados, bueno, es un esfuerzo cotidiano del Banco Central y genera obligación de emisión y no logra los equilibrios fiscales suficientes como para contener la economía. Esto es lo que claramente surge. Entonces, el intento de evaluatorio, la presión de evaluatoria, es una de las causas que hay que poner sobre la mesa y eso no lo genera, digamos, el almacenero, me explico, o el intermediario. El intermediario, sí, hay intermediación parasitaria, oportunista, por supuesto, pero la cuestión cambiaria y los intentos de evaluatorio tienen los grupos económicos más concentrados, que quieren que se genere una situación de inestabilidad para sustituir a un gobierno de base popular por un gobierno de derecha. Digo, pero no tengamos ninguna duda. Punto, primero como diagnóstico de la situación, ¿sí? Luego, ¿cómo resolver esto? Bueno, yo no soy economista, pero, digo, sí, 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 soy una persona, ya que pasó los 60 años. A ver, yo viví el 2002, cuando hubo que salir de la convertibilidad. Hay algunos escenarios, algún contexto distinto, en aquel 2002 había mucha recesión, entonces era muy difícil que hubiese inflación, precisamente porque la recesión impedía el brote inflacionario, ¿sí? O sea, hubo devaluación, pero por la recesión no se dio un proceso hiperinflacionario. Ahora, ¿qué había en el 2002 a favor? El diálogo argentino, la mesa de diálogo argentina. Es decir, que Casareto, la iglesia, el peronismo, los intendentes, el radicalismo, que existía con mucha más visibilidad a través de don Faula Conzin, el Camusón Dualde, y bueno, y todos los gobernadores peronistas, y todo aportamos, las instituciones del campo, la de los movimientos obreros, los movimientos sociales, todos fuimos a la mesa del diálogo argentino, y hubo consensos para salir de la crisis que se habían llevado 30 muertos en diciembre del 2001, ¿eh? 30 muertos, ¿ustedes se acuerdan? Bueno, en este momento deberíamos, se está pensando en un gran acuerdo nacional, debe haberse hecho en el primer trimestre del año, donde todas las fuerzas políticas, las fuerzas empresariales, las fuerzas laborales, debimos haber estado en un acuerdo de precios y salarios, ¿ah? Y un, digamos, una pauta cambiaria, de manera tal de que nos dé un proceso de estabilidad donde todos aporten, todos, toda la fuerza política, toda la fuerza empresaria, vuelvo a repetir, sindicatos y movimientos sociales, aportemos a una misma causa, que es la estabilización de la economía argentina. En el segundo semestre salgan a disputar en política, cada cual presenta a su candidato, y salen y disputan. Pero algunas veces hay que pensar en el interés general, en el interés del pueblo argentino, o sea, todo esto está afectando muchísimo al pueblo argentino, esa falta de acuerdo nacional. Entonces, en este momento, como es el oficialismo en que está obligado a controlar la economía, y los conspiradores que quieren inestabilidad económica, son poderosos y están fuera del gobierno y quieren sustituir a este gobierno, bueno, claramente, no pueden pedirle a Sergio Massa, o al gobierno al frente de todos, que pueda estabilizar, porque es demasiado fuerte la conspiración que está fuera del gobierno y que quiere que este gobierno se caiga, no que se caiga en el modo tradicional de caída, como le pasó a De La Rúa, qué sé yo, a gobiernos anteriores, lo que quieren es que este gobierno pierda las elecciones y sea sustituido. Entonces, la inflación tiene un profundo contenido político y debió haberse resuelto en el primer trimestre del año o en el último trimestre del año anterior por ese gran acuerdo nacional. Lamentablemente hay mucho egoísmo y mucha especulación y esto no ha prosperado, muchachos. Eduardo, buenos días. Tomás García, te saluda. ¿Cómo andás? ¿Qué tal, Tomás? Bien. Bueno, ahí en este planteo que haces, a mí me surge una duda, ¿no? Y que tiene que ver con tu análisis, que es como si se puede llegar a un acuerdo con ciertos sectores, por un lado que son conspiradores, por el otro que no está claro si quieren que le vaya bien a Argentina. No, no, claro, es imposible. Es muy difícil, es imposible, te diría. Esto es lo que yo creo que se les va a haber hecho. Y es una cosa donde quiero que Alberto, Massa y Cristina, los tres, terminan de haber armado una mesa con diez sillas y decir, bueno, a ver, señores de Cambiemos, señores de Radicalismo, señores de las izquierdas, invitamos a esta mesa a un gran acuerdo político y dejar al descubierto y desenmascarar que no tienen acuerdo político, no tienen acuerdo económico, no tienen acuerdo de estabilidad económica y que lo que están, están en una estrategia destituyente, entre comillas, por vía del deterioro económico, de modo tal de que la población castigue al oficialismo en la urna. Si están en esa estrategia, bueno, listo, pero que quede claro, el problema es que el oficialismo tampoco los convocó a todos los sectores a hacer, digamos, este gran acuerdo que yo creo que tendríamos que haber transitado. O sea, bueno, entonces, ni el oficialismo tuvo la iniciativa, ni en los sectores políticos y los grupos económicos que representan esos sectores políticos, ninguno de esos quiere que se acomode en ese orden y se estabilice la economía argentina, porque a Río Revuelto más posibilidades tienen de que haya un voto castigo al oficialismo actual y puedan regresar a manejar el gobierno para hacer muy buenos negocios los grupos que ellos representan, muchachos. Y de cara a las elecciones, ¿cómo ves la sensación en la gente, en los productores también? Te digo, porque por un lado está esto, por ahí un gobierno que no termina de acomodar la economía, que no termina de recuperar el poder adquisitivo, pero por el otro hay también como alternativas que son muy peligrosas o que realmente por ahí para ciertos sectores pueden ser poco atractivas o puede preferir seguir votando al oficialismo antes que a ciertos sectores y por el otro hay un cierto descontento que podrían votar a cualquiera. ¿Vos cómo lo ves? Ese es el problema. El problema principal es el descontento que puede ubicar el voto descontento, el voto que está enojado, que está, digamos, alterado, ¿no? Ese voto pasa a saber a dónde se va a terminar depositando, ese es el problema. Porque cuando las elecciones, por ejemplo, la de Alberto, fue ahí ajustada, un 3, 4, 5% de los votos es mucho, dependiendo de para qué lado puedan inclinarse. Entonces digo, a ver, yo espero que el oficialismo haga la estrategia más compacta posible, más hegemónica posible. Me preocupa mucho el nivel de dispersión que está habiendo. Entonces apareció Scioli, no sé si Guado se bajó, ahora está el movimiento Cristina el 25 de mayo, lo de Massa siempre está haciendo ruido. ¿Cómo va a ser la estrategia del oficialismo? Si eso se dispersa, y por otro lado, hay descontento, y por otro lado, los medios hegemónicos de prensa que instalan todos los días los candidatos, le cambiemos, los dos, la burles y la reta, y dale, y dale, y dale con todo eso. ¿A dónde termina el votante? Se abren muchísimas interrogantes. Yo la verdad, en este momento, no quisiera tener una consultora, ni que me pidan una encuesta, porque la verdad, los resultados pueden ser impredecibles, porque los escenarios son muy complejos, por eso la necesidad que existe de que el oficialismo presente la mejor estrategia posible, la más compacta, la más homogénea, y al mismo tiempo, le explique a la sociedad con más claridad quiénes son los causales del proceso inflacionario, qué hubo que atender desde marzo del 2020 en adelante, cuando el mundo completo bajo la persiana se paró la economía, todo el mundo por poco no dejó de girar la tierra, es decir, el planeta, o sea, hubo una situación catastrófica con la pandemia, después el proceso de guerra y toda la inestabilidad internacional de la economía entre Rusia y Ucrania, y lo que eso significa, o sea, hay que explicar con claridad todo lo que se tuvo que transitar, y todas las dificultades que una administración debe afrontar con la conspiración, denunciando con claridad quiénes son los conspiradores y los desestabilizadores, esto es lo que creo que hay que decir. Después, bueno, la sociedad ejercerá su derecho de voto, pero quien ofrezca alternativa electoral debe extremar todos los recursos y todos los esfuerzos justamente para explicarle a esa sociedad por qué estamos como estamos, o sea, hay una multicausalidad en la situación presente, no hay una sola causa, no se puede decir, eran ineptos, más ni más eran dos ineptos, no supieron manejar la economía, no se puede decir que caen en ese simplismo, porque ese simplismo, además de injusto, sería idiota. ¿Me explico? Eduardo, la última, ya te hago para pensar un poco también, venimos pensando el efecto, el fenómeno Milley, preocupante realmente, ya como bien dijiste, las encuestas no le podemos prestar atención porque puede ser cualquier cosa, pero por lo menos acá, en Cava y Namba, recién Tomás contó que se tomó un remis y el remisero le dijo que iba a votar a Milley, yo siempre que salgo a la calle, uno que otro te dice, no, yo voto a Milley, yo voto a Milley, y bueno, sería de caer al peor de los infiernos realmente, estamos hablando de cuestiones inhumanas realmente, las que proponen Milley. ¿Cómo lo lees vos esto? Sí, sí, bueno, pero ese fenómeno Milley, ese fenómeno, primero, lo que alimentaron al fantasma, al Frankenstein, ese, pero primero que hay que denunciar los que no son, o sea, estamos hablando de los grandes grupos hegemónicos de comunicación, que le dieron un aire a esa alternativa, que, bueno, que puede llegar a ser, digamos, muy, muy, muy complicada para la política y para la economía argentina y para el pueblo argentino, entonces, primer cuestión a denunciar quiénes son los que lo alimentaron, ¿no? Por otro lado, es una alternativa que surge cuando la representación está en crisis, o sea, cuando los verdaderos actores de la representación política tradicional no encausan bien los mensajes, la gestión, etcétera, esa crisis de representatividad que se genera provoca este tipo de géneros. Entonces, digamos, yo la verdad que es para preocuparse, pero tampoco para hacer una visión apocalíptica, es decir, ya está bien el juicio final y vienen los cuatro jinetes junto con Milet y a juzgarlo a todos, porque esto no es el apocalipsis, o sea, la política y sus representantes tradicionales, en especial, el movimiento, digamos, de origen progresista, de origen peronista, justicialista, deben tener una enorme responsabilidad histórica para ir, primero, para conducir a la Argentina hacia ese destino de grandeza que nos merecemos, y segundo, para evitar que un paracaidista terrorífico y franquesteiriano termine teniendo gravitación en la política argentina, es muy grave que este muchacho siga creciendo de modo, digamos, creo que más allá de lo razonable. ¿Va? No, no. 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 Gracias.